La Natividad del Señor es tiempo de gratitud, por ello, gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de Coinonía Radio. Todo lo que viene de Ti se va hacia Ti y es Tuyo, Señor. Todo lo que he estado por Ti es para servir con amor. Todo lo que viene de Ti se va hacia Ti y es Tuyo, Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición especial de manera muy, muy concreta para cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor y lo más grande de bendiciones, de saludos, de esperanza, de salud y de fortaleza. Para usted, para su familia, a nombre de todo el equipo de Coinonía Radio. En este especial ya de fin de año y primero de este año que nos concede terminar y comenzar. Pero vamos juntos, vamos juntos porque esta obra de Coinonía Radio es una obra que ustedes han hecho posible desde que naciera. Precisamente a través de su apoyo moral, espiritual y material. Queremos agradecerle porque juntamente con ustedes hemos fraguado durante este año también la consistencia de esta programación, de todo lo que se puede brindar para seguir evangelizando y levantar la voz para evangelizar. A través de toda su programación, siempre rica en contenidos, en mensajes para diversos sectores, para nuestra sociedad, para nuestro mundo. Hacer una lectura de gratitud de lo que significa hoy Coinonía Radio para cada uno de ustedes, significa también que entra a aportar esa luz, ese pequeño rayo de luz en medio de una sociedad necesitada siempre de caminos de orientación. Jamás la imposición, jamás la no tolerancia, sin un diálogo fecundo y especialmente de encuentro de corazón a corazón con cada uno de ustedes. Con cada uno de los que todavía necesitamos llegar más hasta nuestra audiencia y poder propagar la palabra de Dios que es luz y esperanza para cada uno de nosotros. Una mirada serena también sobre el panorama y el desafío que hoy tienen los medios de comunicación católicos como es Coinonía Radio. Una mirada serena y de confianza y al mismo tiempo de compromiso de lo que significa esta radio en la arquidiócesis de Tijuana para seguir penetrando conciencias y corazones de la utilidad y del objetivo central que es anunciar a Cristo en medio del mundo. Descubrir a Dios en medio del smog de las ciudades, descubrir a Dios en medio de los ruidos y de todo lo que nos embarga, sobre todo para luchar con la indiferencia que hoy se presenta en sociedades secularizadas, en sociedades necesitadas al mismo tiempo, de esa luz trascendente que viene del Creador que todo lo puede. La luz, la historia, el principio y el fin es de Él y hoy queremos darle gracias junto contigo. Gracias porque tú has hecho posible y todavía aún falta más para poder sostener esta obra que es tuya. Te damos gracias y te bendecimos. Tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno. Y así queremos decirle al Señor juntamente contigo en esta edición especial de fin de año y de recibir este año que nos concede el Señor darle gracias, darle gracias por su gloria, por su alegría, por el entusiasmo, por los rostros que han podido visitarnos también en nuestra cabina, en nuestros micrófonos, de los rostros de los pequeños, de los más pequeños ante Dios, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, micrófonos de coinonía radio siempre abiertos para todos, de nuestros adultos mayores, de tantos programas que han podido compartir también en la vida, en la experiencia de los laicos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de papás, de mamás, de profesionistas, de expertos en materias, de sacerdotes, de religiosos, de consagrados, especialmente en este año dedicado a la vida consagrada, el poder acoger la voz del Papa Francisco, de nuestro arzobispo Don Rafael Romo Muñoz, de historias, de situaciones dramáticas, de tocar a la puerta de su corazón. En medio de todo aquello que podemos compartirte, también hemos tocado la puerta de tu corazón. También nos ha costado trabajo poder decirte necesitamos tu ayuda. También nos ha podido con esa confianza y abrir nuestras manos para decir gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que Dios ha podido hacer en cada uno de ustedes, en esa madrugada, en esas horas necesitadas, en el que esta voz, este micrófono de Coinonía Radio, que no es de uno, sino de todos, ha podido llegar como una luz en medio de la oscuridad. No por nosotros, sino por aquel que nos ha dado estos medios maravillosos para poder anunciar su palabra en medio de una sociedad y de un mundo tan necesitado, de ese rayo especialmente de esperanza y de misericordia. Gracias porque te hemos podido llevar los eventos más importantes a través de una radio que necesita expandirse más, pero que eso nosotros no lo podemos hacer con una estrategia de marketing, de publicidad, sino nuestra mejor publicidad es el testimonio, el testimonio tuyo, el testimonio de quienes nos escuchan, el testimonio de poder saber, oh sí, existe la radio de la arquidiócesis de Tijuana, y yo escucho esa radio porque verdaderamente me presenta la otra cara, la otra visión de aquello que necesitamos en nuestro mundo y que a veces no se hace posible en las agendas de los medios de comunicación. Coinonía Radio dialoga con la comunidad, con las necesidades y las urgencias del hombre de hoy, que necesita también y que está en medio del mundo, llevándote los acontecimientos más importantes, una experiencia maravillosa también de poder recibir y de poder tener el apoyo de tantos colaboradores. Pienso en todo el equipo de esta, en todos los que pueden colaborar con sus talentos, con sus medios, con sus dones, en las horas difíciles, en las situaciones personales, complejas, en medio de sus familias, en el sacrificio, en las horas, que tienen que venir y estar aquí con nosotros para poder llegar hasta ahí. Queremos darte gracias por los momentos en que nos hemos visto en aprietos también, en lo que quizá te hemos fastidiado por pedirte, por decirte, por rogarte, que necesitamos de tu apoyo y de tu ayuda. Gracias porque te has desprendido para ir a esos centros, a esos negocios, a ese banco donde te pedimos siempre poder colaborar con tu donativo, por ese boleto, por ese chocolate, por esa moringa, por esa miel silvestre, que endulza nuestra vida y que nos llena de esperanza, porque queremos seguir anunciando la palabra, porque queremos seguir compartiendo y dialogando los temas de envergadura, los temas que son cruciales y las reflexiones, porque queremos seguir meditando. Sabemos que profesionalmente todavía necesitamos caminar mucho más y consolidizar esta obra. Sabemos y creemos que la comunicación también hoy debe contar y recontar lo verdaderamente importante, lo esencial, no lo superficial, pero también nos damos cuenta que hoy estamos en medio de un panorama en el cual hay mucha neblina. Distinguir las buenas noticias, distinguir el evangelio es todo un reto y por eso apostamos por Coinonía Radio. Muchas gracias y bendiciones por estar con nosotros. Tengo en mi mente, en mis sueños, un río de intenciones que nadan contigo. Tengo los verbos que quiero, que solo se conjugan cuando estás conmigo. Todo el talento que un día, como un tesoro, guardaste tú para mí. Todo el amor, mis palabras, mis pensamientos y todo lo que hay en mí. Que todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías, y todo lo que hablo siento Dios que digo, todo mi amor está contigo. Y todas mis mañanas, las noches y días, que todas mis gestores y la poesía, por este gran regalo que es estar aquí, todo mi amor es para ti. Y así queremos seguir acompañándote en este especial de manera muy, muy, muy concreta, llevándote lo más relevante de manera especial en este fin de año, en este principio del año también, para desearte lo mejor y de manera, desde el corazón de Dios, enviarte bendiciones y saludos. Muchísimas gracias porque sin ti esta obra no fuera posible. Llevarte los rostros, las historias de las personas, llevarte una infinidad de programas, una cobertura desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana cada día y el fin de semana, desde el día viernes y continuar el día sábado, el día domingo, la Santa Misa, la oración, la experiencia de compartir juntos en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en el júbilo y en la alegría. Hoy nos lleva a decir gracias, gracias Señor, por estos medios que nos has regalado, por este medio especialmente de Coinonía Radio. Poder invocar cada día con ese humor, con esa chispa, el poder compartir las voces, el poder compartir también de tantos labios que están delante y detrás de estos micrófonos para poderte compartir vida, para poderte compartir esperanza y luz, para poderte compartir ese amor y esa paz que es necesario. Quizá mucho de lo que decimos aquí necesitamos vivirlo mucho más nosotros. También Coinonía Radio tiene un reto. El reto de poder ser escuela de comunicación profesional católica. El poder contarte lo más relevante, con verdaderos rostros de verdad, de autenticidad, de originalidad y de creatividad. Sabemos que tú eres una parte muy importante para poder seguir colocando piezas que hagan este gran mosaico que es Coinonía Radio. Para poder estar en sintonía contigo, para poder llevarte y poder decir esta es la radio, esta es la radio de mi iglesia católica del Arquidiócesis de Tijuana. Queremos traer a la memoria en este especial también tu colaboración y tu ayuda. A tantos y tantos que están detrás de estos micrófonos, que son todos los que nos acompañan en los desayunos mensuales. A todos aquellos que han podido extender su mano y sin ningún interés poder decir, colaboro con esa rifa. Con aquellos donativos que llegan siempre anónimos, o discretamente como aquella viuda que puso dos moneditas en aquella alcancía del templo. Y Jesús dice, Ella fue la que dio más. Aquellas personas que siempre nos ven con alegría y pueden darnos un espacio. Aquellos que creen en estos medios y nos felicitan, y felicitan a esta radio por toda su labor, por su esfuerzo. A todos aquellos que nos han acompañado en medio del anochecer y en los amaneceres. A todos aquellos sacerdotes, religiosas, religiosos, jóvenes, adolescentes, niños, matrimonios, familias, pastorales, iniciativas de la iglesia que han hecho posible también poder compartir este año de lucha y de desafío. Queremos darte gracias porque nos has identificado y nos has acompañado en los diferentes eventos y acontecimientos. En nuestras horas de tristeza y de angustia. En la desesperación por el pago de cada fin de mes. En el cual no queremos molestarte. Jamás es nuestra iniciativa. Jamás es nuestra meta. No existimos para eso. Coinonía Radio no está para molestar a nuestra audiencia y saber que necesitamos y necesitamos económicamente. Sin embargo, es la parte en la cual podemos ser solidarios. Es la parte con la cual el voto de confianza y poder aportar algo económicamente nos hace unos. Es la parte en la cual podemos hacer efectiva y afectiva nuestra solidaridad, nuestra fraternidad. Sobre todo, detrás de todos aquellos que han estado también y que han hecho posible desde que inició esta obra, con medio de sus propuestas, de sus programas, los que ya no están, los que Dios ha llamado a su presencia. Y también todos aquellos que pueden sumarse a esta obra. Muchísimas gracias y sabemos que todavía nos queda mucho más por caminar. Pero también queremos dar gracias por los momentos de controversia, por los momentos que nos han hecho crecer, que nos han hecho podernos confrontar con la verdad y poder decir las cosas como son. Los momentos de diálogo, los momentos en los cuales nos han hecho observaciones necesarias para mejorar nuestro nivel profesional y poder anunciar a Cristo en medio de una sociedad como la nuestra. Gracias por sus palabras de ánimo y de fortaleza. Gracias por todos los que están en estos micrófonos siempre, todos los días, entregando su vida y lo mejor. Gracias porque también a través de ustedes nosotros nos sentimos que somos parte de sus vidas por dejarnos entrar a su casa, a su oficina, a su auto, por permitirnos acompañarlos. Sabemos que puede haber mil propuestas, mil proyectos, mil cosas para tratar de salir adelante y afrontar lo que significa una radio de esta envergadura en nuestra arquidiócesis. Sin embargo, necesitamos la acción y queremos que este horizonte que viene sea eso, sea una acción fecunda donde podamos mover fuerzas interiores que es la pasión, que es la esperanza, que es la gracia de Dios y la confianza para poder ser colaboradores en la verdad y seguir levantando la voz para evangelizar. ¡Gracias! 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 En una mentalidad cuantitativa a veces estas obras quedan atrapadas en medio de aquella neblina que es necesario disolver pero que es necesario disolver con la ayuda de todos y a veces ese todo pareciera ser el aire que se difumina y que no sabemos en dónde y en quién, pero en dónde y en quién es el corazón de cada uno, es la historia y es la memoria de todos los que hacen posible esta experiencia maravillosa, una experiencia que lleva desvelos, una experiencia que lleva sacrificios, una experiencia que lleva aportación porque el tiempo no lo hay, sabemos que nuestra sociedad de hoy desde luego siempre peleamos con las agendas, con los tiempos, con las distancias, sin embargo Coinunía Radio acoge todo eso que hace posible las transmisiones de este 2015, las distancias, los viáticos que a veces tienen que ser obviamente asumidos personalmente por el bien de estas obras, de obras que vale la pena y que pueden ser el impulso para algo mejor que todos deseamos, la acción, Coinunía Radio es acción, es creatividad, creatividad en la comunicación para seguir llevando el evangelio a cada uno de ustedes, gracias por su colaboración, por su apoyo, saludos y bendiciones por todos los proyectos, por las obras que vienen, porque estaremos seguros de que entraremos este nuevo año que el Señor nos concede, el tiempo y la historia, con esa fuerza del Papa Francisco que es manifestación del Espíritu Santo en su visita a nuestro país, queremos que nos acompañes, que nos acompañes también en los momentos que necesitamos y que nosotros seamos capaces de acompañarte, pienso en todas las diálogos, reflexiones, en todas las peticiones, en todos los momentos en que nos comunicamos y se comunica nuestro equipo de staff para recibir sus llamadas, sabemos también que hay momentos en los que ustedes quieren dialogar con nosotros, que quieren platicar con nosotros en medio de la soledad, de la frustración y de los problemas, nuestras agendas y las situaciones, en ocasiones tenemos que decirlo con mea culpa, no nos lo permiten, sin embargo están siempre en nuestras oraciones y eso es lo más importante, de promover incluso la música, la alabanza, la gloria a Dios a través de talentos de nuestras regiones, de nuestro país, de nuestra iglesia católica, coinonía radio abierta siempre la casa común de todos, con proyectos, con historias, con nuevas iniciativas que son acogidas, con la experiencia y la inexperiencia, con la madurez y con la apertura de aprender, muchísimas gracias por este especial y no sólo brindamos ni hacemos cuenta regresiva, porque el tiempo es de Dios, pasión a nuestro presente, gratitud a nuestro pasado y esperanza y paciencia para el futuro que viene, saludos y bendiciones a nombre de todo el equipo de coinonía radio. Todo es posible sin creer, nada es posible sin creer, nada es posible si no tienes fe, detalle. todo es posible sin creer, todo es posible si creer, todo es posible si creer, todo es posible Todo es posible, si crees. La natividad del Señor es tiempo de gratitud. Por ello, gracias, muchas gracias, por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de Coinonia Radio. La natividad del Señor es tiempo de gratitud. Por ello, gracias, muchas gracias, por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de Coinonia Radio. La natividad del Señor es tiempo de gratitud. Señor, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Agradeciéndote todo lo que haces por nosotros de manera especial por estar en sintonía en este especial de año nuevo, de fin de año también, con el cual queremos llevarte los acontecimientos más importantes y más relevantes. Gracias a todos los que hacen posible nuestra transmisión, a todos los que han formulado nuestros contenidos, a las agencias, especialmente Room Reports, y a todos a Radio Vaticana y a todas nuestras fuentes de información que son importantísimas para nosotros. Y bueno, continuamos agradeciéndote, invocando las bendiciones, la salud, la prosperidad para siempre, pero no sólo como un deseo, sino como una realidad que está todos los días presente al amanecer y al anochecer de nuestras vidas. Y bueno, vamos a comenzar con un recuento de lo más relevante. Hemos elegido a una de las figuras más importantes del año 2015, como ha sido el Papa Francisco en diferentes ámbitos. Te platicaremos de sus viajes, te platicaremos de sus mensajes, reflexiones, encuentros, documentos, situaciones, y nos vamos con el mes de enero. Él exactamente, el Papa Francisco, comenzaba con un viaje apostólico que sería lleno de mística, lleno también de encuentro, de solidaridad, y fue el Papa Francisco en su viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas. Esto sucedió el 12 de enero. Iniciamos este tercer bloque de noticias hablando del Papa Francisco. Antes de partir esta tarde hacia Sri Lanka y Filipinas, en una de las citas tradicionales de comienzo del año, el Papa recibió al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Durante su discurso, Francisco pidió a los dirigentes musulmanes que condenen cualquier interpretación fundamentalista y extremista de la religión después de deplorar nuevamente la trágica masacre de la semana pasada en París que ha conmocionado al mundo. El sumo pontífice partió hacia Sri Lanka. Un saludo. Bueno, así iniciaba el año 2015 el Papa Francisco, uno de los líderes más importantes que hemos elegido para compartirte a través de los micrófonos de Coinonía Radio y agradecerte por todo lo que has podido hacer por nosotros. De verdad, queremos enviarte saludos, felicitaciones y agradecimiento. Tener esperanza para todo lo que ha de venir. Y bueno, el récord de fieles del Papa Bergoglio fue en Manila. Siete millones de personas reunidas en la misa que celebró precisamente en su viaje apostólico. Esta es la memoria que hace remembranza de ese acontecimiento enero 2015. Se va hacia ti, se va hacia ti, es tuyo señor, todo lo que es tuyo. Sosabay ang misa. Balik, balik. Wait, Francis, wait. Wait. One more time. Francis, wait. During the mass, we will all sing and respond sa mga bahagi ng misa. Let us now prepare ourselves. En ese encuentro masivo que podemos estar escuchando en este momento donde se podía verdaderamente sentir la multitud de siete millones de personas reunidas en Manila el 18 de enero del año 2015 con el Papa Francisco. Francisco, a pesar de la lluvia, de toda aquella inclemencia del tiempo en Manila, logró reunir el récord de fieles siete millones de personas. Y nos vamos hasta el 19 de enero. El Papa Francisco, los católicos no son conejos. Que la paternidad sea responsable, uno de los temas más cruciales en la moral de la Iglesia Católica. Cuando una periodista preguntó al Papa en la rueda de prensa sobre los anticonceptivos, Francisco respondió que la Iglesia aconseja la paternidad responsable. Lo hizo con palabras muy gráficas. Algunos creen que, excusezame la palabra, que para ser buenos católicos, debemos ser como con ellos, ¿no? No. La paternidad responsable significa que cada católico debe decidir en conciencia el número de hijos. No significa usar anticonceptivos, sino guiarse por medios de planificación familiar natural. El más extendido es el método Billings. En la rueda de prensa en el avión, Francisco confirmó que en septiembre viajará a Estados Unidos, pero dijo que no podrá incluir una visita a México. Sí, las tres ciudades son Filadelfia, en contra de la familia, New York, que es la data ya de, no recuerdo, la visita a la Nación Unita y Washington. El Papa denunció de nuevo la corrupción y contó que una vez en Argentina le ofrecieron 400 mil dólares para los pobres a cambio de lavado de dinero. Y ahí recordábamos las palabras en directa desde la agencia Ron Reports del Papa Francisco, hablando especialmente sobre la situación de la paternidad responsable y el desafío de la familia. Y nos vamos hasta el mes de febrero, porque el 6 de febrero el Papa Francisco iniciaría un proyecto que quedará en la historia y de manera especial en la potencia de la caridad, la fuerza de la solidaridad y de la caridad que embarga la agenda del Papa Francisco. Y es que fueron las duchas para sin techo bajo la columnata de San Pedro, los más desprotegidos, protegidos ahí, en la Basílica de San Pedro. Al lado de la columnata de Bernini, los sin techo que duermen en los alrededores de San Pedro ya tienen un lugar donde poder asearse. Desde hoy, estos locales son operativos. El Vaticano ha instalado varios baños completos, tres duchas, lavabos y un pequeño espacio para un peluquero. Las duchas tienen agua caliente y funcionan todos los días, excepto cuando haya ceremonias o actos públicos en la Plaza de San Pedro. Cada persona recibirá un kit higiénico que contiene ropa interior, pasta de dientes, desodorante, jabón, toalla, cuchilla y espuma de afeitar. Casi todo el material ha sido regalado por instituciones o pagado por la limosnería apostólica. Los peluqueros que se han ofrecido a ayudar, trabajarán los lunes de 9 a 3 de la tarde. Son estudiantes del último año de una escuela de Roma. El resto del personal lo formarán voluntarios y religiosas, como las misioneras de la caridad de Madre Teresa. Y bueno, continuamos con más en este especial de fin de año, año nuevo, coinunía radio y de manera especial saludándote, felicitándose, felicitándote y elevando al Señor nuestras oraciones. Agradeciendo a cada uno de los que han hecho posible nuestras transmisiones y seguimos tocando la puerta de tu generosidad. Y nos vamos hasta el 14 de febrero, que no solamente es la fecha socialmente en que se dedica al amor, sino al amor de aquellos que pueden entregar su vida hasta derramar la sangre. Y fueron los 20 nuevos cardenales que se crearon durante el consistorio del año pasado, del año que está concluyendo, de ese año que nos ha dejado lecciones y madurez. Entre ellos, recordemos el mexicano, el cardenal Alberto Suárez Inda. El Papa Francisco crea 20 nuevos cardenales. En una ceremonia en el Vaticano, el sumo pontífice impuso el capelo y la birreta a los nuevos príncipes de la iglesia, quienes también recibieron el anillo cardenalicio. 15 de ellos tienen menos de 80 años, lo que les permitiría participar en un eventual conclave para elegir a un nuevo pontífice. Francisco les ha pedido que sean humildes y justos. El cardenalato es sin duda un honor, pero no es honorífico. Como tal, no es algo accesorio ni decorativo como un título honorífico. Más bien es un pivote, un punto de apoyo y el movimiento esencial para la vida de la comunidad. El segundo consistorio creado por Francisco acentúa la internacionalización de la iglesia con cardenales procedentes de Etiopía, Vietnam, Birmania o Cabo Verde. Y bueno, continuamos con más, estamos en el mes de febrero, así llegaremos también. No se mueva, vaya por su cafecito, algo que pueda estar saboreando rico como nosotros, este resumen. Este especial de fin de año, Año Nuevo, Coinonía Radio y agradeciéndole. Y una otra de las líderes a nivel mundial en estas semanas, también antes de culminar el año y recibir este Año Nuevo, fue Angela Merkel. Y bueno, otra figura que fue relevante, como lo hemos elegido también aquí, ha sido el Papa Francisco. Así que ambos se reunieron en el Vaticano, esto fue el 21 de febrero. El corazón se me desarma, me haces bien. El Papa Francisco recibió en una audiencia privada en el Vaticano a la canciller alemana Angela Merkel, con quien habló, entre otros temas, sobre la crisis internacional de Ucrania, el diálogo interreligioso, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente. El encuentro entre el Papa y la mandataria alemana, hija de un pastor luterano y miembro de la Iglesia Evangélica, tuvo lugar en el Palacio Apostólico durante 40 minutos aproximadamente. Se trata de la segunda audiencia privada de Merkel con el Papa Francisco, tras otra que mantuvieron en mayo del año 2013. En marzo de ese mismo año, la dirigente cristiano-demócrata, que pertenece a la Iglesia Protestante, también acudió a la misa de investidura del Papa. Asimismo, medios de comunicación europeos informaron que durante el encuentro que se desarrolló en un clima de cordialidad, la canciller alemana le ofreció al Papa una donación económica destinada a los hijos de los refugiados. Por su parte, el Papa Francisco le regaló a la mandataria alemana la medalla de su pontificado, que cuenta con una representación en la parte superior de San Martín. Bueno, ese fue el encuentro muy especial en el famoso 21 de febrero, donde dos líderes importantes, como fue la canciller alemana Angela Merkel y el Papa Francisco, se reunieron de manera especial, que han sido dos líderes importantes en la realidad internacional. Nos vamos hasta el mes de marzo, marzo especial. Recordemos que en el mes de marzo fue elegido el Papa Francisco. Y bueno, el 13 de marzo el Papa Francisco anunció, anunció lo que hoy estamos viviendo. Anunció ese don, esa gracia, esa bendición, que hoy también no podemos olvidar, que fue el jubileo extraordinario de la misericordia. Queridos hermanos y hermanas, a menudo he pensado como iglesia podemos hacer más evidente el testimonio de la misericordia. Es un cambio que iniciamos, de manera especial con una conversión espiritual. Por esto he decidido convocar a un jubileo extraordinario centrado en la misericordia de Dios. Que había al su centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Ahí estaban las palabras propiamente pronunciadas en italiano por el Papa Francisco, el 13 de marzo de este año que está concluyendo y que estamos también finalizando. Pero estamos recibiendo ya el 2016 y bueno, ya estamos muchos celebrándolo. Y también el 21 de marzo la primavera del Papa Francisco se hacía llegar hacia Nápoles y Escampia, dos de las ciudades importantes en Italia. Recordemos que el Papa Francisco es obispo de Roma, a la cabeza de todas las iglesias. Ahí pronunció duras palabras contra la corrupción, diciendo, realmente la corrupción apesta. El Papa visita Nápoles y pide a los miembros de la camorra que se conviertan y se dejen invadir por el amor y la justicia. Lo ha hecho en Levele, un edificio abandonado en el que a veces ni la policía se atreve a entrar, en el barrio de Escampia, escenario de las luchas de la mafia local por el control del tráfico de drogas y la extorsión. Francisco también ha criticado la corrupción sin ambajes. La corrupción apesta y la sociedad corrupta apesta. Seguid adelante y limpiad vuestros espíritus, la ciudad y la sociedad, para que la corrupción deje de apestar. El líder de la Iglesia Católica, que celebró una misa en la Plaza Plebiscito, alentó a los jóvenes a ponerse con firmeza el crimen organizado, pidió sueldos justos para los trabajadores y charló con inmigrantes y parados. Por la mañana había visitado el santuario de Pompeya y la cárcel de Poggio Reale, donde charló y comió con los presos. Realmente unas palabras de profeta, de profetismo en el mundo de hoy, que no solamente son válidas para aquellas regiones italianas, sino para el mundo, para nuestros países, donde continuamos con este desafío. Gracias por estar con nosotros en este especial y llevándole lo más relevante de los rostros, las historias y las personas. A través de este especial de Coinonía Radio, de manera muy concreta, hemos tomado la figura del Papa Francisco, una figura esencial para el mundo, una clave también en la encrucijada de los dramas, de los dolores, sufrimientos del hombre de hoy, de las esperanzas y de los gozos. Así entramos al mes de abril del año que ha culminado, y bueno, también que estamos celebrando y recibiendo, abrazando con mucha esperanza este nuevo año. El 2 de abril, en el Jueves Santo, el Papa Bergoglio, lavaría los pies a 12 detenidos que estaban propiamente en esa experiencia de poder compartir un momento de encuentro con el Papa Francisco desde la cárcel ahí, en la ciudad de Roma. Con una sonrisa en el rostro, el Papa Francisco lavó los pies de 12 reclusos, 10 hombres y 2 mujeres, de diferentes religiones y nacionalidades, los mismos que confeccionaron el delantal blanco que llevaba puesto el sumo pontífice. Jorge Mario Bergoglio explicó que este gesto, el mismo que tuvo Jesús con los 12 apóstoles, significa servir a los demás. Cambiando las costumbres del Vaticano, Francisco es el primer Papa que lava los pies a unos presos durante el Jueves Santo. Nada nuevo en él, quien como arzobispo de Buenos Aires, nunca faltó a esta cita con los más desfavorecidos. Un mensaje de acercarse a los pobres, a los desvalidos, es el mismo que dijo durante la misa crismal que precedió esta mañana en la Basílica de San Pedro. En la ceremonia, el pontífice pidió a los sacerdotes del mundo que salgan a las calles y que se acerquen al sufrimiento del pueblo. Una iglesia en salida, una iglesia que sea capaz de testimoniar el Evangelio en la vida cotidiana con el hombre contemporáneo, con sus desafíos, sus desgracias, sus logros, sus virtudes. Es una de las tareas que ha trazado el Papa Francisco. En este especial, a través de Codinonia Radio, seguimos acompañándote. Donde quiera que usted se encuentre, saludos y bendiciones. Y bueno, el 11 de abril, no solamente el Papa Francisco había convocado ya, como lo escuchamos en febrero, el año extraordinario jubilar de la misericordia, sino que el 11 de abril publicaría la bula, el documento del año santo, la puerta santa que se abriría, como ya se ha hecho, en las catedrales del mundo. Y ahora, agradecer por este año de la misericordia, recordemos, tengamos la semblanza de ese momento. Memoria e historia son importantes para poder recuperar las lecciones que nos da el tiempo que pasa. El Papa se inclinó ante la Puerta Santa de la Basílica Vaticana para convocar oficialmente el próximo jubileo. Una puerta que durante el año santo se llamará Puerta de la Misericordia y que será atravesada por millones de peregrinos. Francisco entregó allí la bula de convocatoria del jubileo. La ha llamado Misericordia Bultus, el rostro de la misericordia. Se trata de un texto de 25 puntos en los que va a adelanta las claves de este año. Sobre todo, Francisco invita a considerar que Dios perdona con ternura y compasión, pero que también los cristianos deben perdonar para ser creíbles. Por eso el lema del jubileo será Misericordiosos como el Padre. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. El jubileo comenzará el 8 de diciembre y terminará el 20 de noviembre de 2016. En la bula adelanta algunos detalles de cómo será. El Papa invita a los católicos a redescubrir las obras de misericordia. Y bueno, así recordábamos de manera especial la bula, el documento que convocó al Año Santo. Y nos vamos hasta el 12 de abril. El Papa Bergoglio habla sobre uno de los temas más controvertidos en la historia universal. Es el genocidio de los armenios. Una situación dramática y al mismo tiempo tensa, sobre todo en Turquía. Convocó al anuncio apostólico y llamó a su embajador. La misa por el centenario del genocidio armenio se celebró en la Basílica de San Pedro. Sin embargo, la ceremonia tuvo repercusión mundial. Durante la misa, el Papa Francisco utilizó el término genocidio para referirse a la masacre de los armenios por parte del Imperio Otomano hace justo 100 años. Generalmente viene considerada como el primo genocidio del XX século. Esa ha colpido el vuestro pueblo armeno, prima nación cristiana. El hecho de que el Papa utilizara este término ha tenido repercusión mundial, ya que solo 22 países reconocen oficialmente este genocidio. Los armenios calculan que un millón y medio de personas murieron entre 1915 y 1923 bajo el Imperio Otomano, actual Turquía. Turquía asegura que se trató de víctimas de la Primera Guerra Mundial y desde hace años la cuestión provoca graves crisis diplomáticas. El Papa dijo que aceptar lo ocurrido es parte del proceso de curación. El Papa también vinculó el genocidio armenio con la persecución de los cristianos que está en marcha hoy por hoy. La causa de la loro fe de Cristo o de la loro apartenanza étnica. Bueno, así estábamos también en el mes de abril. Continuaremos con más en este especial de fin de año, año nuevo a través de Coinonía Radio. Deseándote lo mejor con lo más relevante de uno de los líderes más importantes, el Papa Francisco. Vamos a una pausa, regresamos. Te queremos dejar con esta música de agradecimiento, de alabanza, de oración por este año y por todo lo que ha de venir. Porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también. Hagamos como nuestro Dios. Y en aventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Y en aventurados los misericordiosos. La natividad del Señor es tiempo de gratitud. Por ello, gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de Coinonía Radio. La natividad del Señor es tiempo de gratitud. Por ello, gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de Coinonía Radio. Gracias. 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 Y bueno, continuamos con más en este especial. Gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo de Coinonía Radio deseándote lo mejor en compañía de tus seres queridos y de todo lo que ha significado este año. Si pensamos en el año 2015, dos lecciones que nos dieron oportunidad y madurez, nunca se empieza de cero, una oportunidad para mejorar, siempre existe en nuestras vidas y cinco lecciones que hemos aprendido, como los cinco dedos de nuestras manos diferentes que nos dieron la capacidad de seguir creciendo y madurando. Bueno, continuamos en este especial de manera muy concreta con el Papa Francisco, uno de los líderes más importantes del año 2015 y nos vamos hasta el mes de mayo. El Papa Francisco, el 16 de mayo del 2015, recibió a Mahmoud Abbas, sobre todo en la situación de ese camino de paz entre Palestina y Israel. Vamos a recordar este momento donde el Papa Francisco dijo verdaderamente Abbas debe ser un ángel de paz. Ahí podemos escuchar un poco el encuentro donde se saludaron fraternalmente el uno al otro. En su saludo comenzaron su encuentro el Papa Francisco y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Mantuvieron una reunión privada de 20 minutos en la que hablaron del reciente acuerdo por el que el Vaticano reconoce oficialmente el Estado palestino. También del proceso de paz con Israel, de los conflictos que asolan Oriente Medio y de la necesidad de luchar contra el terrorismo promoviendo el diálogo interreligioso. Después Abbas presentó a Francisco a su delegación. Le acompañaron 11 personas. Durante el intercambio de regalos, el presidente entregó al Papa un relicario con reliquias de las dos beatas palestinas que serán canonizadas mañana. Con ayuda de un traductor, la alcaldesa de Belén explicó a Francisco en qué consistían los regalos. El Papa regaló a Mahmoud Abbas su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y un medallón con el Ángel de la Paz. El presidente palestino asistirá mañana a la canonización de las religiosas María Mbouardi y María Alfonsín Gatas, que se convertirán en las primeras santas palestinas. Por eso, Mahmoud Abbas se despidió así del Papa. Y bueno, sería en el mes de junio, de manera especial, donde continuamos con ese peregrinar de la paz. Sería el 6 de junio del año 2015, donde el Papa Francisco visitó Sarajevo como peregrino de la paz. El Papa Francisco ofició una misa en Sarajevo en la que instó a cientos de miles de musulmanes, ortodoxos y católicos de Bosnia a dejar atrás la barbarie de la guerra y trabajar juntos por un futuro de paz a 20 años de la devastadora guerra de los Balcanes. Francisco denunció el clima de guerra que se vive en el mundo y pidió la gracia de tener un corazón sencillo, la gracia de la paciencia, la gracia de luchar y trabajar por la justicia, de ser misericordiosos, de construir la paz, de sembrar la paz y no guerra y discordia. En la denominada Jerusalén de Europa, el sumo pontífice hizo hincapié en que su papel requiere construir siempre nuevos puentes y restaurar los ya existentes para que las graves heridas del pasado reciente se puedan curar. En ese contexto, alentó la colaboración de la comunidad internacional, de la Unión Europea y de todos los países y organizaciones presentes en este territorio, para impulsar cada vez más los progresos ya alcanzados. Francisco retornaba hoy mismo a Roma y mañana mantendrá en el Vaticano encuentros por separado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Bueno, continuamos con más porque el Papa también el 7 de junio de este año que ha concluido y que recibimos con gracia y bendición este nuevo año, el Papa inauguró en el Vaticano un dormitorio para los sin techo. Continúa sin tregua la caridad, un mensaje para todos los hombres de buena voluntad y a todas las instituciones de manera especial en los diversos ámbitos. El centro se llama Casa Don de Misericordia y está ubicado a pocos pasos de la Plaza San Pedro en el mismo corazón del Vaticano. El edificio es propiedad de los jesuitas y será operado por las misioneras de la caridad, orden religiosa de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí se podrán quedar hasta 30 días, aunque si necesitan quedarse más se pueden alterar las reglas establecidas. Hay 34 camas disponibles y fue abierto el 7 de octubre. El gesto de abrir este centro es totalmente consistente con la filosofía del Papa Francisco. Francisco está determinado a recobrar los ideales cristianos, incorporarlos a la iglesia. De cierta manera le quiere atraer a la iglesia católica a las bases del cristianismo, al ejemplo de Jesús. La instalación ofrece camas, baños, duchas, lavadoras y desayuno a los desamparados. Ya hay 20 personas viviendo allí. Son personas de varias nacionalidades. Hay personas de muchas nacionalidades, personas sin hogar que han venido buscando refugio. Todos tienen que pasar por una entrevista con las hermanas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Estas iniciativas papales de servir a los pobres podrían generarle problemas al sumo pontífice si decidiera llevarlas un paso más allá. Y bueno, continuamos con más. Así recordábamos la inauguración dono de misericordia el 7 de junio, donde el Papa inauguraba un dormitorio para los sin techo, como pudimos escuchar el reportaje de María Antonieta Collins. Y bueno, vamos hacia el 10 de junio. El Papa Bergoglio creó un tribunal para juzgar obispos que oculten denuncias en casos de pederastia. El Papa Francisco aprobó los lineamientos generales de un nuevo tribunal para juzgar en el Vaticano por negligencia a los obispos que no den el seguimiento adecuado a las denuncias de abusos sexuales contra menores. Lo anunció el vocero Federico Lombardi luego de la décima reunión del C9, el Consejo de Cardenales que lo ayudan en la reforma de la curia romana. Lo que me parece nuevo es que, appunto, viene indicada una procedura específica para las cuestiones que pueden riguardar estos abusos de oficio de los Vescovi. Esto, ciertamente, no había actualmente una, digamos, una vía ordinaria y clara con la que enfrentarla. Ecco, esta es, si queramos, la verdadera novedad. Y bueno, ahí escuchábamos al portavoz Vaticano, el padre Federico Lombardi, que hablaba en aquel 10 de junio sobre el tribunal especializado para la cuestión de la relación con los obispos y las situaciones de denuncias en casos de pederastia. Bueno, vendría el 18 de junio, un día memorable que quedará en la historia, precisamente con uno de los documentos históricos más importantes de la Iglesia, no sólo del Papa Francisco, sería publicada la encíclica ecológico-social del Papa, laudato si, sobre la ecología y la responsabilidad del cuidado común, que no da tregua, que continúa presente y que propiamente los seis siguientes meses estuvo presente y continuará como una de las directrices esenciales en la vida del mundo, de la Iglesia y de la sociedad. Espectación máxima en la presentación de Alabado Seas. El Vaticano reunió a teólogos, científicos y empresarios en el Aula Nueva del Sínodo para explicar la nueva encíclica. Abordaron la polémica que rodea el documento y hablaron de él desde distintos ámbitos. Un experto en medio ambiente explicó la historia del cambio climático y sus efectos en el planeta. Aseguró que no es simplemente una cuestión científica. Estamos afrontando una crisis doble en el planeta. Obviamente es una crisis medioambiental, pero también es una crisis social. Estos dos elementos juntos plantean un enorme desafío y sólo si la fe y la razón trabajan unidas, podremos superar esta situación. Algunos políticos conservadores de Estados Unidos han criticado la encíclica por su contenido sobre el cambio climático. Desde el Vaticano han respondido a esas críticas, asegurando que las consecuencias del cambio climático son un problema moral. El pecado ecológico está causado por la avaricia humana que ciega a los hombres y las mujeres hasta hacerles ignorar o no querer ver la verdad. Que la felicidad individual depende de nuestra relación con el resto de seres humanos. Es una llamada al diálogo en todos los niveles para solucionar un problema que nos afecta a todos. La encíclica se centra en cómo la contaminación y la destrucción del medioambiente afectan especialmente a las poblaciones más pobres. Esta experta en economía explicó que los países desarrollados deben liderar la lucha contra las consecuencias del cambio climático y que así los países en desarrollo podrán seguirlos. Creo que los grandes países como China y Estados Unidos deben adoptar medidas eficaces. Así tendrán la credibilidad y la influencia como para llevar a cabo esas soluciones en los países en vías de desarrollo. Alabado Seas se ha convertido en una de las encíclicas más comentadas. Y bueno, así la encíclica Laudato Si Alabado Seas ha sido una de los documentos cruciales de mayor envergadura y de manera especial que ha estado presente no solamente en el ámbito eclesial sino social, ambiental, político, económico y cultural por el valioso esfuerzo también de sus contenidos. Y vamos con más porque el 22 de junio el Papa continúa como Obispo de Roma visitando sus propias tierras. Ahora que sirve el Papa en Turín en el encuentro histórico también con los valdeces la iglesia valdeza que sería propiamente un momento histórico en el que se uniría en ese diálogo fraterno con el Papa Francisco. En su última jornada en Turín Francisco visitó una iglesia valdense. Es la primera vez que un Papa visita un templo de esta confesión protestante. Los responsables acogieron caluros a Francisco. El Papa conocía esta iglesia de Argentina a los valdenses, además están en Italia y Francia y son unas 30.000 personas. En su discurso Francisco les pidió perdón en nombre de la iglesia católica. El Papa les pidió que continúen caminando hacia la unidad al mismo tiempo explicó que la unidad no significa uniformidad. La unidad que es fruto del Espíritu Santo no significa uniformidad. Los fratellos, en realidad, son comunes de una misma origen pero no son idénticos entre ellos. Les invito a seguir colaborando en la atención a los más desfavorecidos y les pidió que recen por él. Y bueno, también así continuábamos con más. Entramos al resumen del mes de julio en este especial de manera muy sintética porque como sabemos hay muchísimos acontecimientos también que de manera especial han acompañado este año que finaliza y que seguramente el año venidero también que ya estamos disfrutando será de gracia y de bendición. Gracias a cada uno de ustedes donde quiera que nos estén escuchando 800 AM Coinonía Radio Cadena Baja California con lo mejor con lo más relevante de la formación la información los rostros las historias los acontecimientos los personajes de manera muy especial Papa Francisco a quien le hemos dedicado este especial y a cada uno de ustedes saludos y bendiciones lo mejor para su familia donde quiera que usted esté para que el Señor le conceda salud y fortaleza y bueno nos vamos hasta el resumen de julio en ello tendremos el viaje de Ecuador Bolivia Paraguay el encuentro con el presidente boliviano Evo Morales y el así famoso regalo del crucifijo con una osa y un martillo el llamado del Papa por la liberación del padre Daloglid y los obispos ortodoxos secuestrados y bueno iremos más adelante así que no se vayan acompáñenos para que disfruten juntamente con nosotros de este especial de fin de año Año Nuevo Coinonía Radio en julio el Papa hizo un viaje a Ecuador Bolivia y Paraguay que dejó momentos inolvidables nada más bajar del avión en Quito le recibió este coro de niños con discapacidad auditiva por supuesto que el Papa es argentino probablemente Dios es brasileño pero de seguro el paraíso es ecuatoriano bienvenido su santidad su primera misa del viaje fue en este parque de Guayaquil asistieron cientos de miles de personas de Ecuador pero también de Perú Argentina Colombia e incluso de Puerto Rico familia es el hospital más cercano cuando uno está enfermo lo cuidan ahí mientras se puede familia es la primera escuela de los niños es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes es el mejor asilo para los ancianos la familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir que debe ser ayudada y potenciada la última parada de Francisco en Ecuador fue un entrañable y exigente encuentro con religiosos en el santuario de la Virgen del Quinche no que tengo mi tiempo que tengo mis cosas que tengo esto que no que ya cierro el despacho que esto que si tengo entendido que ir a bendecir las casas pero estoy cansado hoy pasa una telenovela linda por televisión entonces para las monjitas y entonces servicio servir servir y no hacer otra cosa el Papa también voló a Bolivia y cuando llegó al aeropuerto de El Alto a 4.000 metros de altura le saludaron decenas de miles de indígenas más tarde en su encuentro oficial con Evo Morales el presidente le entregó este curioso crucifijo un regalo que dio mucho que hablar el Papa aclaró que lo considera una obra de arte de protesta y que fue diseñado en 1981 cuando la Santa Sede aún no había condenado la interpretación marxista de la teología en Bolivia el Papa se reunió con representantes de movimientos populares de todo el mundo para buscar solución a problemas como la falta de trabajo de tierra y de casa Francisco denunció que las nuevas formas de colonialismo convierten a pueblos enteros en simples proveedores de materia prima y les impiden crecer los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir la visita más tierna fue a la cárcel de Palma Sola una de las más peligrosas del mundo allí viven más de 2.800 presos y también algunas familias antes de todo quiero pedir perdón a todos los que fueron dañados por causa mía a mi familia que ya van dos años y medio de destierro que aún sigue conmigo y también trabaja para pagar los préstamos que sacaron para pagar un abogado que por culpa mía les estafó desde hace dos años atrás al igual que a muchos compañeros no tengan miedo a ayudarse entre ustedes el demonio busca la pelea busca la rivalidad la división los bandos no le hagan el juego luchen por salir adelante el papa se conmovió cuando una de estas dos niñas sentadas en el escenario se le acercó y le regaló este abrazo desde Bolivia partió hacia Paraguay donde no paró la música desde que el papa salió del avión Francisco visitó el bañado norte una zona muy pobre de la periferia de Asunción el papa paseó entre las casas y se detuvo a hablar con estas ancianas una fe que no se hace solidaridad es una fe muerta o una fe mentirosa yo soy muy católico yo soy muy católica voy a misa todos los domingos pero dígame señor señora que pasa allá en los bañados ah no sé sí no no sé sí sé que hay gente ahí pero no sé por más por más misa de los domingos si no tenés un corazón solidario si no sabés lo que pasa en tu pueblo tu fe es muy débil o es enferma o está muerta es una fe sin Cristo la fe sin solidaridad es una fe sin Cristo es una fe sin Dios es una fe sin hermanos la última misa del viaje fue bajo este espectacular retablo de hortalizas y ante cientos de miles de peregrinos les propuso que sean acogedores de la lógica del dominio del aplastar manipular a la lógica del acoger recibir y cuidar hoy el Señor nos lo dice muy claramente en la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos con las estrategias con las tácticas sino simplemente aprendiendo a alojar fue el viaje más largo e intenso que ha hecho en su pontificado pero regresó a Roma en muy buena forma y con gran sentido del humor lo habíamos visto en este viaje lo habíamos visto en este año ¿cuál es su secreto? ¿cuál es la suadroga? vuelve el pedo mandarelui la droga pero el mate me ayuda pero no no he sacado la coca esto es claro mientras Francisco estaba en Sudamérica Benedicto XVI recibió dos doctorados Noris Causa en Roma desde que renunció se ha mantenido en segundo plano pero en esta ocasión fue el protagonista que grata a vuestra santidad por el servicio pontificio por la grande heredidad de doctrina y también por la benevolencia que siempre ha manifestado sin él el camino espiritual y teológico no es niña imaginable el papa acabó el mes de julio pensando en una de sus grandes citas pendientes para el año 2016 desde su ventana y con la ayuda de un tablet se inscribió como primer peregrino y bueno así estamos concluyendo propiamente el mes de julio continuaremos con más aquí en coinonía radio en este especial deseándoles a todos este paz bendiciones abundancia prosperidad en compañía de este medio coinonía radio levantando la voz para evangelizar poniendo en el corazón del señor del padre providente este año que ha concluido este año nuevo que estamos ya recibiendo y que bueno se le estén pasando de lo mejor aquí desde los micrófonos de coinonía radio acompañándote con lo más relevante de uno de los líderes más importantes en el mundo en este 2015 que concluyó que es el papa francisco y bueno no se vayan a regreso estaremos hablando de los siguientes meses agosto septiembre octubre no se pierda resumen aquí en coinonía radio la natividad del señor es tiempo de gratitud por ello gracias muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de coinonía radio la natividad del señor es tiempo de gratitud por ello gracias muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de coinonía radio la natividad del señor no se pierde cada escayo laberinto que cruce porque el cielo ha conspirado a mi favor seguimos saludándote enviéndote cordiales saludos y acompañándote coinonía radio la radio del arquidiocesis de tijuana levantando la voz para evangelizar a nombre de todo su equipo de todos los que hacemos posible y de todos los que nos ayudan para que podamos seguir adelante a ti a ustedes a cada una de sus familias a cada uno de los grupos apostólicos de los movimientos de los laicos y laicas de los hombres y mujeres de buena voluntad que dios nos ha puesto en el camino en este año que ha culminado y en este año que recibimos y continuamos con más este especial dedicado a la iglesia a ti a tu familia a cada uno y de manera especial pues tomados de la mano del papa francisco uno de los líderes más importantes a quienes estamos repasando a través de cada mes cada mes una lección cada mes una experiencia cada vez rostros historias mensajes reflexiones que nos han dejado una enseñanza y nos vamos al mes de agosto un mes que fue muy recordado también por sus altas temperaturas por el calor y bueno el papa francisco presente de manera especial en uno de los temas muy muy importantes que fue el tema de los migrantes el tema de la inmigración a nivel internacional a nivel global el papa francisco que acudió como todo fiel cristiano en la basílica de san pedro entre los fieles se mezcló para escuchar para celebrar la santa misa y bueno pues también las situaciones que son dolorosas y dramáticas para la iglesia como el fallecimiento del obispo josep wetzolovski ex obispo acusado de pederastia que estaba bajo proceso en el vaticano dedicó a preparar dos importantes citas para después del verano su visita a estados unidos y cuba y el sínodo sobre la familia por eso precisamente francisco continuó con sus catequesis sobre la familia en la del 5 de agosto habló sobre las personas divorciadas vueltas a casar para dejar algo claro durante este mes las audiencias generales se trasladaron al aula Pablo VI debido a las altas temperaturas en la ciudad eterna y se cumplió además una cifra redonda las 100 audiencias generales del pontificado de francisco el papa mostró de nuevo su preocupación por las múltiples situaciones de violencia en muchos puntos del planeta hizo un llamamiento a la paz mundial de ogni terra si levi una única voce no a la guerra no a la violencia si al diálogo si a la pace con la guerra con la guerra siempre se perde l'unico modo di vincere una guerra e non farla en Europa en Europa comenzó a agudizarse la crisis de los refugiados miles de personas provenientes en su mayoría de Siria e Irak intentaron llegar a países como Alemania o Austria uno de los episodios más terribles de esta tragedia se produjo cuando fue hallado un camión con 71 refugiados en su interior fallecidos por falta de aire el papa volvió a pedir a la comunidad internacional que ponga fin a la violencia contra los cristianos y recuerdo que hoy en día hay más mártires que en los primeros tiempos de la iglesia y bueno así continuábamos en el mes de agosto como lo deseamos con momentos muy importantes en la agenda del papa Francisco en su horizonte en las perspectivas que tenía sobre todo en uno de los viajes que después más adelante hablaremos de él como fue a los Estados Unidos y bueno así llegamos precisamente a septiembre el jubileo se anunció que los sacerdotes podrían absolver uno de los pecados fuertes que es el aborto para el 6 de septiembre el papa hizo un llamado especial que cada iglesia hospede a una familia de migrantes para el 8 de septiembre los procesos más rápidos para la nulidad matrimonial mientras que el 19 de septiembre el papa Francisco fue recibido en Cuba con una gran estima el encuentro con el expresidente Fidel Castro después estuvo en los Estados Unidos de manera especial en una visita que realmente fue muy seguida por los medios con novedades con una cobertura extraordinaria para el 22 de septiembre el papa Francisco entre 22 y 24 el discurso del papa al congreso de los Estados Unidos basta de armas y de pena de muerte uno de los discursos que quedará en la historia de la nación norteamericana del mundo y del Vaticano pero el 28 de septiembre el papa Bergoglio regresó a Roma de Cuba y los Estados Unidos y bueno es importantísimo poder seguir esta agenda que fue bastante compleja bastante pesada para el mes de septiembre en uno de los líderes más importantes del cual estamos agradeciendo el año que ha culminado este año que ya estamos celebrando de la mano del papa Francisco Francisco visitó personalmente esta óptica en el centro de Roma en pocos segundos decenas de personas se acercaron para verle de cerca eran muchos pero eran pocos comparado con la multitud que esperaba el papa por las calles de la Habana Francisco celebró una misa en la famosa plaza de la revolución de la Habana invitó a servir a las personas y no a servir a las ideologías hay un servicio que sirve a los otros pero tenemos que cuidarnos del otro servicio de la tentación del servicio que se sirve de los otros el papa también se reunió con jóvenes cubanos donde tuvo un discurso lleno de esperanza en el futuro que incluyó este desafío abrite abrite y soñar soñar que el mundo con vos puede ser distinto también visitó a Fidel Castro que llegó al poder en Cuba pocos meses después de que el papa se hiciera novicio de los jesuitas el encuentro duró 30 minutos y tocaron muchos temas desde Cuba Francisco viajó a Estados Unidos en la Casa Blanca el papa dijo que había viajado para celebrar y apoyar a la institución del matrimonio y de la familia en este momento crítico de la historia de los jesuitas que los esfuerzos para construir una sociedad just y vicios y ordenada respetan sus preocupes y su derecho a libertad religiosa el papa cumplió las expectativas que sustituyó su discurso ante el congreso abordó temas como la pena de muerte o los refugiados pero esta frase es la que levantó el mayor aplauso nos debemos evitar una tempración en las palabras para descartar cualquier que viaja de casa nos recuerda la regla de oro hazlo ante otros como ustedes ¡Aplausos! Allí lanzó una firme defensa del medio ambiente que incluyó el respeto a la vida. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Uno de los momentos más emocionantes del viaje fue su visita a la zona cero de Nueva York. En aquel lugar, icono del dolor y del sufrimiento, pronunció un discurso esperanzador. En el momento de mayor dolor y sufrimiento, ustedes fueron testigos de los mayores actos de entrega y ayuda. The greatest acts of giving of themselves, of yourselves and help, a stretched out hand, lives given. Este lugar de muerte se transforma también en un lugar de vida, en vidas salvadas. Francisco viajó a Filadelfia para clausurar el encuentro mundial de las familias. Allí dejó de lado el discurso que tenía preparado y habló con entusiasmo de cómo las familias sólidas construyen sociedades fuertes. Dios siempre golpea las puertas de los corazones. Le gusta hacerlo. Le sale de adentro. Pero ¿saben qué es lo que más le gusta? Golpear las puertas de las familias. Encontrar las familias unidas. Encontrar las familias que se quieren. Encontrar las familias que hacen crecer a sus hijos y los educan. Y que los llevan adelante. Durante su último encuentro con los obispos del país, relató que se acababa de reunir con víctimas de abuso sexual. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños, les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Una de sus últimas visitas fue a esta prisión de Filadelfia. Allí lamentó que haya sistemas penitenciarios que no ayuden a los presos a rehabilitarse. Quiere que volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tenemos una misión. Que este tiempo de reclusión nunca ha sido y nunca será sinónimo de expulsión. Ese mismo día tomó el avión de American Airlines. Y así concluyó el Papa Francisco uno de los meses con una agenda apretada que lo llevó a Cuba, a los Estados Unidos. Como hace un momento escuchábamos aquel memorable discurso a las familias y sobre todo su visita a los encarcelados en los Estados Unidos, a quienes dirigió una palabra de aliento y de esperanza de manera especial a no permitir la prisión en sus corazones, en sus almas, en su interior. Y bueno, en este especial a través de Coinonía Radio queremos seguir enviándote saludos, bendiciones, acoger las oraciones en nuestra Eucaristía, en cada uno de nuestros programas y en especial agradecerte por tu voto de confianza, por tu apoyo, por tu ayuda, que sin ti no lo podemos hacer. Gracias por tu generosidad y vamos hasta el mes de octubre, un mes que desde luego tuvo un corazón, un alma palpitante que fue el sínodo sobre la familia. El principal evento de octubre en el Vaticano fue el sínodo de la familia. Desde el 4 hasta el 25 de octubre se reunieron 270 obispos, 18 parejas y varias decenas de expertos y un bebé. Juntos debían buscar la respuesta de la iglesia a los problemas de las familias. El sínodo no es un parlamento donde para alcanzar un consenso o un acuerdo común se ocurre al negociado, al pateamiento o hay compromisos. Pero el único método del sínodo es el de abrirse al Espíritu Santo. Durante el sínodo 13, cardenales enviaron una carta al Papa en la que insinuaban que los organizadores estaban forzando las conclusiones antes de que comenzara y pedían que el mecanismo fuera más claro. El portavoz explicó la respuesta de Francisco. Ha dicho que la doctrina católica sobre el matrimonio no se ha tocado. Ha dicho que no debemos dejarnos condicionar o reducir nuestro horizonte de trabajo en este sínodo como si el único problema fuera el de permitir o no la comunión a los divorciados vueltos a casar. Después de tres semanas de debates, el sínodo se clausuró con un texto optimista y esperanzador que homenajeaba a las familias, pedía mejorar la preparación al matrimonio y recordaba que cuando hay dificultades hay que intentar resolverlas. Solo tres de los 94 puntos no fueron aprobados por mayoría absoluta. Se trataba de los que afrontaban la situación de católicos divorciados que luego se han casado civilmente. Por ejemplo, pedía que se estudie qué formas de exclusión actualmente practicadas en ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Se refería, por ejemplo, a que los divorciados puedan ser padrinos de bautizo, profesores de religión o representantes de la diócesis. El documento propone que estas situaciones se valoren según los criterios que propuso Juan Pablo II, como distinguir entre quienes han intentado sinceramente salvar el matrimonio, quienes han sido abandonados injustamente o quienes lo han destruido. También propone que los sacerdotes ayuden a estas personas a formarse la conciencia y a discernir en qué situación están ante Dios. El Papa lo clausuró con una misa en San Pedro en la que llamó al realismo. En octubre viajaron a Roma los mineros más famosos. Francisco les entregó un rosario y ellos lo que mejor les representa, un casco minero. Además, le pidieron que celebrara misa en la mina de San José, donde quedaron atrapados. En octubre los jesuitas regalaron al Papa un centro de acogida para personas sin hogar y Francisco quiso ir personalmente a conocerlo. Exacto, al Papa! Kar между le del Grupo y Forkirado Fue un panoroto, fue un río, fue un aluminio, fue unyl de 1000 y lobrandonia. En octubre los jesuitas regalaron al monผíουμε en información. You sponsored call it Se me asumidi tú lo Vasco y Soprán en el tobacco de la NOVA, attorney al monовали de los jesuitas regalado. Adió, todos los jesuitos, pero están en cuanto a conocer todos los testos. Now tenemos todos los becos aquí tanes. Antes de marcharse, el Papa se despidió uno por uno de ellos, entre bromas y sonrisas, y les dio las buenas noches. En octubre, el Papa Francisco proclamó cuatro nuevos santos. Se trataba de los padres de Santa Teresa de Lisier, el primer matrimonio canonizado en la misma ceremonia. La religiosa española María Purísima de la Cruz, que falleció hace menos de 18 años. Y el sacerdote italiano Vincenzo Grossi, que evangelizó las zonas más pobres de la Lombardía. La suya respuesta es un invito a seguirlo su la vía del amor y del servicio, respingiendo la tentación mundana de voler primechar y comandar su lealtre. El encuentro más colorido del mes fue este, con más de 5.000 gitanos de todo el mundo. Le llevaron sus bailes y, por supuesto, su música. Le llevaron sus bailes y, por supuesto, su música. Y bueno, así llegamos a este especial de Coinonía Radio de este año 2015, que ya ha concluido y recibiendo con esperanza y bendición el año 2016. Gracias a todos ustedes que han hecho posible nuestra transmisión. Gracias a su colaboración material, espiritual, moral, su voto de confianza, que es importante para nuestra transmisión. Y de la mano del Papa Francisco, uno de los líderes más importantes del mundo en este 2015, que ha concluido, en el cual hemos podido repasar desde el mes de enero, todo lo más relevante de los rostros, las historias, las personas, los mensajes, los contenidos, los acontecimientos que han marcado este año un año de gracia, de elección, de madurez y, desde luego, un horizonte que no termina. Así que les quiero platicar, los últimos acontecimientos fueron en noviembre, y es que en el mes de noviembre. El Papa, desde luego, el 15 de noviembre mostró el dolor, la solidaridad y la oración por la masacre ocurrida en París, donde dijo que la violencia en nombre de Dios es realmente una blasfemia. Y bueno, el día de hoy, también el Papa Francisco, ya en esta última recta final del mes de diciembre, el Papa Francisco, el 8 de diciembre, haría la ceremonia por el jubilado de la misericordia en la Basílica de San Pedro. El 13 de diciembre, el Papa Francisco abriría la puerta de la Basílica de San Juan de Letrán, y recordemos que el 12 de diciembre, el Papa Francisco también celebró a Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en la Basílica de San Pedro. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones en este especial dedicado a cada uno de ustedes, le dejamos con lo mejor, con música de gratitud y agradecimiento, enviándoles nuestras bendiciones, nuestros cordiales saludos, y lo más grande para cada uno de ustedes. Los dejamos en sintonía con Coinonia Radio, bendiciones a sus familias. El calendario, el calendario, luz en la pared, cuatro estaciones para disfrutar, hay doce meses para soñar, feliz año nuevo lloré, aprovechemos este amanecer. Si nos unimos todo cambiará, los malos días ya se marcharán. Feliz año nuevo lloré, hay mucha cuenta nueva que hacer, las penas quedan en el viejo borrón, llevo la hora de la ilusión. Feliz año nuevo lloré, feliz año nuevo lloré, el tiempo pasa y no ha de volver, que las campanas del alto reloj, ya le inicio a un mundo mejor. Feliz año nuevo lloré. Feliz año nuevo lloré, las nubes van a desaparecer. La natividad del Señor es tiempo de gratitud, por ello, gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y colaborar con la obra de Coinonia Radio.